¿Qué es lo que se está haciendo con el Estado? La capacitación conjunto en lo que es incendios forestales y sobre la costa, junto con el INTA y otros organismos, firmamos un convenio para un sistema de alerta temprana de incendios pastizales, que está ya con una experiencia piloto y, digamos, para el público en general, ¿qué es lo que va a observar? Como la cartelería que existe acá en la cordillera, donde se indican los riesgos de incendios. Bueno, en la costa, en la zona de meseta, eso no existe y no se puede transpolar ese método a la zona de pastizales de meseta y costa, porque la carga de combustible es totalmente distinta y no hay muchos estudios sobre la capacidad de combustible de esa vegetación. Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias por estar y transmitir justamente el evento de nuestra federación acá en nuestra localidad. Y con respecto a tu pregunta, bueno, sí, no se ha avanzado mucho más de lo que ya habíamos hablado en su momento. Hemos estado recibiendo algunas llamadas de emergencia canalizada a través del 911, pero bueno, todavía estamos en una etapa de puesta a punto, como quien dice. Y como te dije anteriormente, bueno, nosotros vamos a acompañar desde acá, desde nuestro cuartel, para que, bueno, los llamados de emergencia sean más unificados, justamente por la recepción de la gente que opera esa línea de teléfono de emergencia, ¿no?